Silvio Rodríguez A los seis años aproximadamente, con mis padres y mi hermana, y ahí hice casi toda mi educación primaria y secundaria, hasta el año 59 en que triunfó la Revolución, la que poco tiempo después, como parte de la juventud de mi país, me situó en la bella experiencia de la campaña de alfabetización. Esto es una experiencia excepcional, por supuesto, y además fundamental para mucha gente de mi edad, de mi generación más o menos, porque era la primera oportunidad que teníamos de algunos, que éramos pequeños todavía, de salir de la casa un poco de la tutela familiar y al mismo tiempo de hacer un gran servicio a nuestro país, a nuestra gente, y que era llevar, como se decía, el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos y en muchos casos más olvidados de nuestro país, las remotas montañas, tanto de la cordillera central como de la cordillera oriental u occidental de la isla, los vastos llanos, las vastas sabanas cubanas, donde nunca nadie se había metido con otro interés que no fuera utilizar a la gente que había ahí como fuerza de trabajo para enriquecerse. O sea, por primera vez, la gente de las ciudades se buscaba hacia el campo, se buscaba hacia los montes, con un afán de ayuda. Desde el punto de vista humano, eso fue una experiencia extraordinaria, por eso me detengo especialmente. Después, mis vocaciones me llevaron a ser dibujante, ilustrador, historietista fundamentalmente, de una revista dedicada a la juventud, el Semanario Mella, y poco tiempo después hice mi servicio militar. Ahí me encontré con una guitarra para matar el tedio, el aburrimiento, como diría Cisa. Empecé a hacer canciones. Mis primeros... Los primeros que la escucharon fueron mis compañeros de armas, gente de mi edad. Nos íbamos por las noches, algunos dos, tres, cientos metros, fuera del campamento. Nos ubicábamos debajo de las arboledas, y ahí, en ese silencio especial de la noche del campo, sonaba la guitarra, sonaron las primeras canciones. Poco tiempo después, casi sin darme cuenta, me vi enrolado en los... en los festivales de aficionados, o de amateurs, que se dan en las Fuerzas Armadas en Cuba. Cuando me desmovilicé a los 13 años, ya me sentía más ligado a la guitarra y a las canciones que... a los pinceles y al dibujo, y comencé a trabajar a destajo, o sea, por contratas, en la radio y la televisión. Desde entonces acá, he hecho unos cuantos discos, a veces solo, a veces acompañado por músicos, por orquesta. He viajado por Latinoamérica, por toda América en realidad, porque también he estado en dos ocasiones en Estados Unidos, por parte de Europa, por parte de África. Y nada más, soy un trovador. Ser un trovador en Cuba es ser un... un cantor que se apoya en la guitarra, que intenta la poesía, para cantar, para decir las cosas que le suceden a los hombres. Yo soñé con aviones que nublaban el día justo cuando la gente más cantaba y reía más cantaba y reía yo soñé con aviones que entre sí se mataban destruyendo la gracia de la clara mañana de la clara mañana Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca En mi sabana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar Lo va a lamentar Yo soñé un agujero Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente oscuro Yo soñé un agujero Yo soñé un agujero Y espero que mi sueño No sea mi futuro No sea mi futuro Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron mollín En mi sabana blanca vertieron mollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar 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 Anoche tuve un sueño Que nadie merecía Cuánto de pesadillas Quedará todavía Quedará todavía Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre salto de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Lo va a lamentar El nom de Silvio Rodríguez Ens ha arribat moltes vegades al costat dels de Pablo Milanés, Sara González, Vicente Feliu, Noel Nicola I d'altres components de la nova troba cubana Un moviment de cançó que va néixer a partir del festival de la cançó protesta celebrat a Cuba l'any 1967 Inicialment la nova troba es va plantejar la música com a instrument poètic per poder aclarir la realitat Compositors, cantants, instrumentistes i d'altres persones relacionades amb l'activitat musical van adherir-se a aquest moviment Com està la salut actual de la nova troba cubana? Bueno, en cuanto a esto de la salud Me imagino que será en el sentido de la vitalidad Y cuando pienso en la vitalidad inmediatamente pienso en los jóvenes En ese sentido hay muchos jóvenes muy talentosos A propósito de eso, ahora yo estoy viajando por América y ahora por Europa Con un talento muy destacado de lo más joven de la nova troba Con Santiago Feliu, que no es el único Hay muchos más que han ganado los primeros puestos en concursos muy importantes de composición en Cuba Santiago solo es un ejemplo del sentido de la continuidad que tiene esta tradición trovadoresca en Cuba Y también es un ejemplo de cómo a pesar de que asumen la canción con un sentido de continuidad También con un sentido de ruptura Porque son muchachos que tienen su personalidad Tienen su manera de enfocar el asunto de la canción ¿Cuál puede ser la diferencia entre un cantautor catalán que está inmerso en un mercado de oferta y demanda Y la de un cantautor cubano? Bueno, la diferencia está en que nosotros tenemos una sociedad Y como vehículo de ella un Ministerio de Cultura Que nos propicia trabajar con un sueldo O sea que tenemos la garantía del trabajo O sea que nuestros hijos sabemos que nos van a pasar hambre Que nuestras necesidades fundamentales Ni siquiera como cantautores sino como trabajadores, como seres humanos están cubiertas En ese sentido eso es una gran ayuda Ahora, por otra parte esto no excluye Que en Cuba a pesar de esto existan trabajadores de la música A los que les interese A los que enfoquen su trabajo Digamos al mismo nivel estético De quien se encuentra en una sociedad Donde la oferta y la demanda es quien nos rige O sea, hay gente también así Hay gente que se plantea su trabajo Dentro de ámbitos puramente convencionales Puramente comerciales Y, o sea Todo esto sobrevive Esta tendencia y la otra Digamos más comprometida con la estética Con el pueblo Con la cultura Con la poesía Sobreviven ambas tendencias Dentro de un mismo espacio Porque bueno Por eso mismo Y va a quedar redundancia Porque hay espacio Porque hay oxígeno Para todo ¿Quins temas son Los que trata Aquest 19? Este disco Lo que trata De dejar registrado La primera parte De un trabajo Que vengo realizando Desde hace unos meses Con una orquesta Cubana De músicos muy jóvenes Llamada Afro Cuba Desde hace 10 meses Estamos trabajando Ellos Me han prestado Bueno Su talento Su musicalidad Sus instrumentos Sus timbres Sus sonoridades Y yo les he prestado Bueno mis canciones ¿Cuántos son? Son En total son 10 10 10 músicos Hay un sonidista también En total somos 11 12 conmigo Entonces bueno Es una Es un Es un dando y dando ¿No? Nos hemos dado cosas Y ha sido muy divertido Tanto para Para mí Como según dicen Ellos mismos También Para sí ¿No? Llevamos haciendo este trabajo Ya te digo Hace 10 meses Lo hemos hecho En Argentina En Uruguay En Cuba En Italia Hace poco estuvimos En el A recoger el premio Tenco Y ahora bueno Pues hemos realizado Esta gira por aquí Por España Y estamos dejando Te repito Registrado Esta primera etapa Del trabajo Que se reduce A montar Toda una serie de temas Para el año próximo En que proyectamos No salir de Cuba Sino trabajar Y profundizar Un poco En algunas ideas Que tenemos Tenemos en mente En fin Algunas variantes Que no se limitan Solamente a la música Sino también Algunas cuestiones De lo que pudieran ser Las artes escénicas En general ¿Qué es lo que Caudí ha imaginado Actualmente A través de las canciones? Fico Yo no Eso No sé Yo sé Lo que yo Le tengo que decir Yo lo que le digo Es lo que tengo deseo De decirle Pero No quiero Decir recetas Porque las recetas A veces Ni en cocina Funcionan Yo digo Lo que yo siento Que tengo que decir Y seguramente Si le haces esa pregunta A otro cantautor Te va a responder Otra cosa Te va a decir Que es lo que Tiene deseo Lo que Le da la gana O lo que Él piensa Que es bueno Para los demás En todo caso Yo Que no soy Muy analizador De mi trabajo En el sentido De verlo Perspectivamente Nunca me pongo A analizar Esta etapa Que digo Que hago Que quiero Sino que me voy Llevando más bien Por Por mis estados De ánimo A veces Por la misma realidad Que tira de mi Y que Inevitablemente Bueno Le tengo que responder Como ser humano Yo te diría Que noto Una cierta tendencia A hablar de la amistad Y hablar de la solidaridad Humana Y hablar de De las posibilidades Que tiene el hombre Si no Si no es egoísta De las posibilidades Que tiene el hombre Si no se mata Entre sí En fin De las posibilidades Que tiene el hombre Si todas esas posibilidades Están en manos De todos los hombres Y no de unos pocos Como suele suceder Eso en términos generales Pero ya te repito No es una receta Esas son mis necesidades Debes amar La arcilla Que va en tus manos Debes amar Su arena Hasta la locura Y si no No la emprendas Que será en vano Solo el amor Alumbra lo que perdura Solo el amor Convierte en milagro El barro Solo el amor Alumbra lo que perdura Solo el amor Convierte en milagro Convierte en milagro El barro Disse con manifold Oh, 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 Yeah, Que testimonies Debes amar el tiempo de los intentos Debes amar la obra que nunca brilla Y si no, no pretendas tocar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Wow, 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 wow Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez es, abans de todo, un gran amic de hace unos años. Me parece que esta amistad se nació en el año 68. Tengo por él una admiración muy grande como compositor, como músico, que me parece que es un músico con una gran personalidad. También como escritor de textos de canciones. Me parece que también son textos plens de una gran imaginación. Pero, abans de todo, para mí, Silvio Rodríguez es solamente una palabra, un concepto, un poeta. ¿Qué tienen las canciones de Silvio Rodríguez, de folclor cubano? Essencias, puras essencias. A veces muy elaboradas, muy estilizadas. Yo no soy un folclorista. O sea, el folclor me interesa en cuanto a que soy cubano y en cuanto a que inevitablemente estoy muy ligado a la tradición, no solamente musical cubana, sino a toda nuestra cultura, toda la tradición cultural nuestra. Estoy muy ligado, muy... Porque desde que nazco estoy comiendo la comida cubana, hablando como hablan los cubanos, pensando como pensamos los cubanos, también cantando, tocando con un palito y en el borde de una mesa, como tocan todos los cubanos, todos he estado en Cuba, tú sabes que eso es así. Pero, ya te digo, el folclor, como esencia, no soy un folclorista, no soy un investigador de eso. Lo utilizo... Está en mis canciones, porque, bueno, porque soy de allí. Pero mantengo los oídos y los ojos y toda la sensibilidad, todas las antenas abiertas a todo lo que me es interesante. ¿En qué son críticas las canciones de Silvio Rodríguez? Son críticas en cuanto a que, no sé, en gran medida, son inconformes, siempre plantean... No inconformistas, inconformes. Porque, bueno, fundamentalmente creo que son críticas porque soy de una sociedad que comenzó un proceso hace años que es, digamos, la quintesencia de la crítica. Hemos cambiado la forma de vivir, la forma de conducir la sociedad, la forma de regirla, la forma de manejarla, justamente porque hemos tenido una visión muy crítica de cómo es el mundo y lo hemos querido cambiar. Entonces, ya te digo, ese principio está muy metido dentro de nosotros, sobre todo mi generación, a la que le tocó vivir un momento de la lucha de clases muy violentas en nuestro país, la década del 60. En esa etapa nos hicimos hombres y mujeres, la gente de mi generación. Y tuvimos que participar, tuvimos no, o sea, elegimos participar muy activamente en todo el proceso transformador de nuestro país. De aquí nos quedó un ánimo, una voluntad, una vocación, te diría, muy crítica, muy autocrítica también, muy autocrítica también. Porque yo creo que la crítica o sea, que la crítica no existe en sí. Yo creo que todo lo que se le llama crítico en realidad es autocrítico. O sea, la crítica solamente se le creen los bobos, ¿no? Aquellos que piensan que el intelectual es la conciencia crítica de la sociedad. Pero bueno, yo no me creo en eso. ¿Per qué Silvio Rodríguez va entrar a las fuerzas armadas revolucionarias? Bueno, en parte porque estaba haciendo mi servicio militar activo, ¿no? O sea, a mí me tocó entrar en el primer llamado cuando se inauguró esa ley en Cuba que fue en el año 64. ¿Qué ley? La ley del servicio militar activo porque antes no existía, en Cuba antes no existía el servicio militar. Se hizo por primera vez en el año 64. Creo que en la década del 30, por ahí, se intentó, pero fue una cosa tan mal llevada que hubo que eliminarlo. Y entonces, después del triunfo de la revolución, en el año 64, se hizo la ley del servicio militar activo. A mí me tocó, te decía, formar parte del primer contingente de jóvenes que... Y te decía que en parte por haber sido llamado por la ley, porque no totalmente, también en esa época, bueno, tenía 16 años y existía una admiración también por aquellos que habían hecho la revolución. En definitiva, ese no era el ejército que tenía el dictador apoyado por los americanos para reprimir a nuestro pueblo, sino ese era el ejército que Camilo Sinfuego había llamado el pueblo uniformado. Entonces, era muy tentador para un joven en plena adolescencia, admirando a los creadores, a los forjadores de la revolución entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo, cuando menos yo, lo sentía como un honor y como un deber hacia con mi patria. Así que yo entré bastante gustoso a las Fuerzas Armadas y, aunque después pasé todas las incomodidades normales que se pasan en las Fuerzas Armadas y, bueno, te voy a decir que hasta esas incomodidades resultaron ser muy creadoras porque, justamente, por ese aburrimiento de por las noches estar en los campamentos militares y no tener nada que hacer, fue que se me ocurrió coger una guitarra y empezar a hacer canciones para entretenerme. Así que, salió algo de ahí. Para no reminar su trabajo como cantuto, Silvio Rodríguez ha colaborado durante años con el ICAIC, Instituto Cobar de Artes e Indústrias Cinematográficas. En Silvio es un hombre activo, prolífico, entregado de pleno a un trabajo que le ha llevado en los últimos años a hacer bandas sonores de películas, emisiones de radio y más de 800 canciones. Bueno, yo a Silvio lo conozco hace casi 20 años, cuando todavía no había hecho aparición pública como cantante. pero a veces iba a cantar a casas de amigos y una vez cenando en casa de un amigo común y me lo presentaron y lo escuché. A mí desde el comienzo me pareció una voz muy original y me gustó muchísimo lo que estaba haciendo. Claro que en el correr de todos estos años Silvio ha madurado más como cantante, como autor de canciones y yo he seguido siempre su carrera, además somos muy amigos. Ahora, de las tres facetas que puede tener Silvio, que es como cantante, como autor de las partituras y como autor de las letras, yo confieso que aunque me interesan las tres que son como un conglomerado, la que más me atrae es la de autor de las letras. Porque me parece que las letras de Silvio son prácticamente poemas. Yo diría incluso, y lo he dicho alguna vez en algún reportaje, que Silvio me parece probablemente el mejor poeta de su generación, aunque solo sean letras de canciones, pero creo que ahora está por publicar libros de poemas también. Y creo que esa calidad de las letras, que por ejemplo son muy originales en el tema del amor, forman parte de ese gran atractivo, de esa gran comunicación que creo que tiene con los jóvenes de toda América Latina y también por supuesto con los de España. Hoy continué tomando rumbo a mi región clavando señas descifrando encrucigadas mi cuerpo sigue practicando su cuestión cruje mi hueso y se hace la palabra hoy continué domesticando la razón llena de asombro ante el día sucedido proyecto un rápido boceto de la acción trazo versiones que capturo del olvido por eso canto arena roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ella no es ninguna he puesto filo al anhelante corazón a robo estrellas a mellarse contra vientos el sueño ha desencadenado la canción y la canción de hoy me sabe a curamento la prisa lleva maravilla y lleva error pero viajamos sobre rueda encabritada he despertado en el ojo del ciclón cuento millones de agujeros en el alma por eso canto arena roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma cresta que cuando logra ser ella no es ninguna luna luna ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy continué tomando rumbo a mi región Con dulce látigo de avega en la conciencia Hoy me perdí a amar con planificación Pero gané a lo que partió con la prudencia Hoy continué dando la cuerda a mi reloj Con timbre atado sobre número invisible Poco me importa donde rompa mi estación Si cuando rompe está rompiendo lo imposible Por eso canto arena Roca que luego es multitud el agua vuela Y canto espuma Crezca que cuando logras ser ella no es ninguna Canto arena Roca que luego es multitud el agua vuela Y canto espuma Crezca que cuando logras ser ella no es ninguna Con dulce látigo de avega en la conciencia Con dulce látigo de avega en la conciencia Parlo des d'una óptica una mica de neòfit Perquè tampoc estic assabentat exactament de tot el que es fa Cuba Que deu ser molt i molt bo m'imagino Però dintre del terreny de la cançó pròpiament dita Així com vola de nieve és el meu mestre galàctic Sílvio és el mestre dels cubans contemporanis A més és un cantautor que vola I això en un país en què la màxima preocupació Per força ha de ser el que totes les formigues tinguin el seu parell de sabates Doncs ho trobo encara molt més meritori ¿Quién és el compromís artístic de Silvio Rodríguez? Yo tengo un compromís artístico Vaya, para serte sincero Con mi gusto A lo mejor estoy diciendo una barbaridad Pero Cuando yo hago una canción Al quien primero le tiene que gustar es a mí En primer lugar Para mí El mayor momento de disfrute De mi trabajo No es cuando expongo Lo que he hecho Sino cuando estoy realizando La canción Cuando la estoy inventando Y Y cuando yo gozo Haciendo Esa canción Ese es mi compromiso artístico El goce El disfrute Es algo inefable Realmente Es muy difícil de explicarlo Ese es el compromiso como artista Ahora hay una cosa Que es diferente Que es Que yo pienso Que todo artista Porque ser artista No es más que ser trabajador De una zona De la cultura humana ¿No? Que es el arte Ahora, antes de ser artista Uno es Ser humano Lo del arte Es un problema vocacional Pero primero uno es Ser humano Y primero toma partido Como ser humano Por una cosa O por otra Que incide en la vida De los seres humanos En este caso En mi caso Yo tomé partido Como ser humano Mucho antes De tomar partido Por la música O por el arte O por cualquier cosa Tomé partido Por lo que beneficiaba A mi pueblo Por eso cuando cogí una guitarra Y me puse a cantar canciones Canté canciones Que se identificaban Con mi pueblo ¿Y alguna cosa Per la cual Valgui la pena Donar la vida? Esa es una pregunta Que es tan Tan hermosa Que me deja un poco Mudo Porque no quiero ser O sea No quiero dar la impresión No quiero ser obvio No quiero ser Simple Pero bueno Lo voy a contestar Sencillamente O sea Como yo lo siento Yo Soy de un país De un pueblo Que Que por Que por Haber decidido Un día Tomar las riendas De su Destino Corre a diario El peligro De perder la vida Eso para nosotros Es una Realidad cotidiana Más en años anteriores Que ahora No lo quiero dramatizar Realmente El mundo En estos momentos Y también En fin En nuestra realidad Eso se nota O sea Hay cierta distensión Hay cierta No hay esa voluntad Agresiva Físicamente A los niveles Que lo hubo En otras épocas Pero No sé si nosotros Quizás hay quien piense Que somos un poco Idealistas ¿No? Pero A nosotros No solamente Esto Nos ha servido Para Para defender Lo nuestro Sino también Esto nos ha servido Para Para defender A veces Hasta Lo de los demás Porque Conozco Muchos casos De De Hombres De mujeres De nuestro pueblo Que Que han pensado Que vale la pena Dar la vida Por otros En otros lugares Del mundo Y eso Es una realidad También cotidiana En Cuba O sea Eso no es algo Que sucede Excepcionalmente Eso es una realidad Cotidiana Los maestros Por ejemplo Los maestros Cubanos Que son gente Muy jóvenes Adolescentes Prácticamente Que están Que han estado En Angola O que han estado En las cebas De Nicaragua Los constructores Que han estado En esos lugares Y que están Actualmente Los médicos Que se van A las montañas Del norte De Nicaragua Y algunos Han sido Asesinados Esos son gente Que piensa Que vale la pena Dar la vida Por esas cosas Por Por enseñar Por construir Y por Y por Aliviar De sus penas A cualquier Hombre Del mundo Yo Me identifico Absolutamente Con Con esa manera De pensar Y de ser Yo creo que vale la pena Dar la vida Por un montón de cosas El espectro El espectro es andino Con Bolívar Y H Por el mismo camino Caminaron los tres Por el mismo camino Caminaron los tres Estos tres caminantes Son idéntica suerte Estos tres caminantes Con idéntica suerte Y a ese techo gigantes Ya burlaron la muerte